Para continuar con la rendición de cuentas y la toma de decisiones con base en evidencias sustentadas en el monitoreo y la evaluación, el sitio web MIDE Jalisco se renueva, anunció la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que agregó en el comunicado que es un programa de monitoreo multipremiado a nivel nacional e internacional. Con este sistema del Gobierno del Estado, se refrenda su compromiso a la transparencia, con el objetivo de mejorar el monitoreo de los avances y metas de todos los poderes públicos del Estado de Jalisco, aseveró la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra. Esta iniciativa surge de nuestra Secretaría y permite a las y los ciudadanos monitorear los avances y metas de todos los poderes públicos del Estado de Jalisco. MIDE Jalisco ofrece información desagregada por área de interés, sexo, municipios y seguimientos de los indicadores estratégicos. Además, se incluyen datos de los poderes estatales, legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos. Estas mejoras permitirán a la ciudadanía acceder a la información más detallada y precisa, lo que implica fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia como base para propiciar una mayor participación ciudadana en Jalisco. Para obtener más detalles del programa y sus mejoras, puede entrar al sitio web mide.jalisco.gov.mx. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.